Y ahora hemos visto a Martín muy cerca de Don Anselmo, que estaba, claro, cuando Don Anselmo va al monasterio este en el que, de donde ha salido, Calvario, que tela con Calvario, que mala, de verdad, es que mi hermana tenía que salir a la otra, con quien me casé, pero tú con quien te casaste, yo soy un buen partido, de verdad, desperta instintos asesinos, Calvario, espero que estéis de alguno conmigo, de verdad que es, que mal tenía yo el norte, te pones en tensión y todo, no, 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 de verdad que sí, bueno, pues estaba allí el pobre Martín en el parque del monasterio y Don Anselmo, a punto de verle, si hubiese gritado un poquito Martín, os lo hubiesen traído a Puente Viejo, esto lo digo yo, no lo sabéis, no, no lo sabía, no, oye, os pasa esto de que cuando vais, cuando vais por la calle la gente os avisa de cosas, os da, os ponen aviso de cosas que os pasan, planteen cuidado con Calvario que te la está jugando, no, a mí de eso no te creas, a mí sí me dicen lo de que no es tu hermana, que no es tu hermana, el otro día he ido con mi pueblo desde un balcón, que no es tu hermana, y cuando me gira, eso es verdad, claro, cuando te ven por la calle algunas veces, pero hombre, como que sois hermanos, no sé qué que tu padre es el tabernero, sí, lo dicen, pero bueno, ¿qué vas a hacer? y el pobre Cristian sin darse cuenta de que realmente es su padre mira, mira que Raimundo me cae bien, con lo bueno que es Raimundo sería como el padre, el padre que nunca he tenido es perfecto Raimundo, que ahora está pretendiendo a tu señora madre que para mí ya es como si fuera mi padre, pero ahora ya si se va con mi madre pues estupendo no es tonto, Raimundo es que mi madre, muy bella sí hombre, está de muy buen ver dice Verónica, os sorprenden las tramas a medida que la vais conociendo, es decir, es obvio que os tiene que gustar vuestro papel en la serie, si no imagino que no lo haríais te refiero a si os pasa como a los telespectadores que a medida que va avanzando la serie, tenéis más y más ganas de saber que va a ser lo siguiente preguntáis a los guionistas, ¿por dónde me vas a llevar? dímelo, por favor yo antes sí, ahora ya llevo tal ajetreo que ya me voy enterando conforme ya escucho a mis compañeros y por ahí es como ah, que me va a pasar esto, ah, que me pasa esto a él, pero no, ya no pregunto sí, antes de hacer temporada, antes de abrir bloque, el director de arriba, Pablo Guerrero en este caso Pablo, nos junta y nos comenta un poco cuál va a ser la trama principal de la temporada y nos hace como una especie de esquema de dibujo de por dónde va a pasar el personaje cuando viene algún guionista por plato, Aurora o Miquel o alguno de ellos, sí que le preguntamos pero ellos a corto plazo no, porque más o menos saben lo que va a pasar igual nos adelantan un poco cosas que están ahí siempre mola saber qué va a pasar hombre, algo les interrogas, claro que sí pero conseguís poco lo mismo que nosotros, nada nada, lo mismo que nosotros desgracia la nuestra dicen desde Twitter, Samuel Palacios Megan, ¿crees que acabará bien Francisca? ¿acabará bien tu madre? ¿Francisca? sí ¿en qué sentido? claro, ¿cómo que acabará bien? que se acabará bien o acabará ida de la olla total, yo creo en plan, después de tanta maldad y esto, esta mujer, el final de esta mujer en la serie ¿vosotros creéis que va a ser bueno? todo malo paga su penitencia, ¿tú crees? eso siempre se dice, no, que a cada cerdo le llega a Susan Martín Susan Martín ojo, y no me gustaría que pagara su penitencia desapareciendo ni mucho no, 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 por favor Tristán tiene dependencia de Francisca aunque no lo parezca si no yo hubiera hecho el petate se hubiera ido me refiero a que... está ahí enfaldado es una relación un poco rara te diré que la última vez que me cayó un lagrimón que no inundo yo la redacción a esto fue cuando el otro día, esta semana pasada le dice Francisca desde la cama a Tristán ¿pero tú por qué sigues aquí? ¿pero por qué me sigues aguantando? y él le dice, porque te quiero no, 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 si es cierto es que Tristán a Francisca le quiere mucho y eso lo justifica todo pero y después de ese momento Francisca no se le cae todo al suelo y dice mira hijo que no es tu hermana, cásate y vete con ella no, antes muerta si no, no sería Francisca la madre que la parió díselo, mamá, la madre que te parió díoslo ya no, no, eso sí que tiene riesgo pero yo sé que no quiero que muera, ni mucho menos pero hay un momento en que creo que aflojara tendrá que el otro día sabes lo que... ¿a quién no te lo dije? ¿en qué? para que veas a dónde llegan las cosas soñé ¿sí? soñé que que Pepe y Tristán se marchaban de Puente Viejo ¿soñaste? sí, cuando lo de Madrid, que vamos a estudiar medicina y tal nos vamos y volvemos con un crío sí, después de dos o tres años volvemos con un crío y la primera, nada más entrar en el salón de la casona Sara Francisca nos ve y planta la ceja ¿no? muy típico de ella y no nos quiere ver, no es tal cual pero de repente entra el chiquitín por la puerta tal cual y al verlo se desploma y a partir de ahí lo acepta es un sueño o sea que en tu cabeza soñando dentro de la ficción claro, es que sería una buena continuación de la historia sería una buena continuación a ver si lo cogen los guionistas, ¿no? a apuntar soy consciente de que nos seguís a ver si apuntáis alguna idea de estas que seguramente a nuestro público les encanten ¿cuál sería para vosotros el final perfecto para Puente Viejo? el final, hombre, que no haya final de momento que... a pesar que no haya final que la cara está muy mal que podamos disfrutar el uno del otro que todo vaya bien que no haya problemas que en Puente Viejo por fin reine la paz y que las desgracias cesen para Pepa Aguirre por Dios es un pueblo maldito es un pueblo maldito pero ¿cómo se llama el pueblo vecino? ¿lo sabéis? está la Puebla está la Puebla está Requejo 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 que me salía Regeco Requejo está... hay varios hay más la Puebla Requejo Santa Marta también está cerca bueno hay que ir en cabeza pero... se sabe la comarca entera se sabe es curioso es que nos la estamos recorriendo ahora claro eso no lo sabéis estamos ahora que ahora estamos recorriendo la comarca pero llegará vamos a ir ahí esto me gusta no lo digas mal no, que además yo peco que empieces echa las riendas echa las riendas menos mal que tengo aquí es que me voy a decir que está parada dice María desde Twitter si pudierais hacer otro personaje en la ficción ¿cuál elegiríais? ¿cuál es vuestro personaje? favorito dentro de la historia dentro de Puente Viejo pues... es que cualquiera tiene su parte claro no te podría decir uno con distinción me encanta Francisca me encanta Dolores es que todo es un... a mí me gustaría ser un Castañeda un Castañeda claro y decir a ver yo estoy muy contento con Tristán creo que no estoy contento con pero claro como actor lo interesante para mí sería totalmente lo opuesto claro sería pues Alfonso por ejemplo siempre ya lo dije en una entrevista que sería un personaje al ser el mayor y tal por edad somos de la misma quinta es un personaje que aparte me gusta mucho Coronado como lo defiende y me gustaría pero por eso porque ella es otro cuerpo es otra voz es otro deje eso tal y eso es interesante es romper ahora Tristán es un tío que está un poco más tarde y el embrutecerme un poco y ser un poco pobre me encantaría yo usted lo hablaba también hace poco no sé si te lo dice a ti o a alguien la cosa de de que vi en en internet fue un vídeo de de la familia Mirañar sí chico de repente era como jolín como me gustaría también poder tener ese respiro estar ahí con con esa alegría todo el rato probar a otra cosa diferente claro claro que gracias a ellos nosotros no nos cortamos tu vela ya te lo digo gracias a ellos solo vivimos ellos son muy grandes además y te da el mérito que tiene que ellos siempre están haciendo disparates ¿no? sí no no disparates pero vamos sí sí a un nivel a un nivel pero una energía primero de la mañana hoy he visto Hipólito hacer no yo digo madre mía esto ya que va a ser lo siguiente están haciendo ya Ionesco están ya tirando por el absurdo y hay que defender eso es muy difícil y los tres hacen un trío bueno bueno es maravilloso Pedro bueno mi madre tiene fascinación por Pedro pero increíble fascinación por Pedro de verdad que sí un equipo maravilloso si es que ¿qué vamos a decir? respondemos a la pregunta de Iris sin necesidad de hablar que dice me encanta la química que hay entre Tristán y Pepa es genial ver la complicidad entre los personajes mi pregunta es ¿existirá la misma complicidad en la vida real? pues chica no vamos a hablar de ello lo estás viendo es como mi hermano claro no me digas eso Montaner es como mi hermano no me digas eso no me digas que te diga no hombre como mi hermano no tampoco es eso ¿no? no pero escucha pero si hay una buena complicidad hombre claro no 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 pero que le quiero como un hermano me refiero no lo digas otra vez no digo nada más no pero si nos cuidamos eso es importante os cuidáis se nota os cuidamos mucho se nota es un gran acierto hoy el videoencuentro para celebrar el aniversario mucho tiempo juntos claro os veis más que a vuestras propias familias amigos etcétera imagínate claro todos los días juntos sí hombre yo te digo una cosa nos pasa como las parejas como los matrimonios y decir pasamos por pasamos por pasamos por momentos que de repente claro porque es lógico bueno a ti te pasa más que a mí sí bueno si tú lo dices es verdad pero lo que está claro es que es un tramo muy o la quieres mucho o la odias ya es hoy ahora hay momentos en que de repente si pasamos un par de días que nos decimos lo justo es que ya no te quiero que nos decimos lo justo pero por lo general y eso es cierto y se puede decir creo que tenemos suerte yo creo que Negan me cuida mucho y que tengo mucha suerte que recíproco que tenemos mucha suerte el uno del otro la verdad que nos coge la emoción si debe contarle algo pues nos ayudamos qué bonito qué alegría dice María cómo es trabajar juntos resultan fácil los cambios que tenéis en la trama de pronto os queréis arrabiar os odiáis os descubrís que no sois hermanos o que sí lo sois cómo os preparáis para estos altibajos emocionales hay un tipo de entrenamiento para este vaivén y esta montaña rusa de emociones es que el entrenamiento consiste ya en tanto tiempo que ya vamos a rodar ya está ahí metido el entrenamiento es Jorge Lorza hoy Jorge quién es Jorge nuestro coach madre mía este sí que hay que cogerle y levantarle hacerle un monumento tú lo has dicho hacerle un monumento es maestro qué maravilla de hombre o sea si no fuera por él de que siempre está ahí intentando sacar el jugo de todas las cositas que se pueden porque si no fuera por él nuestro trabajo no sería igual no sería el mismo no a todos los coach que hacen un trabajo en la sombra increíble necesario y que vosotros muy bien sabéis agradecer y eso os honra claro que sí voy con más preguntas que decían desde aquí que nos saludan desde Portugal había perdido el mensaje que le encanta aquí Carmen que nos saluda desde Portugal a los actores que le encantáis los dos que hacéis un trabajo excelente y que le encanta Puente Viejo que también nos ven allí desde Portugal nos echan un ojo os ven desde todos los sitios y además gracias al modo salón de la web de Antena 3 os ven hasta en Latinoamérica y muchos sitios nos llegan mensajes de México ¿sí? sí, sí, sí de Puerto Rico, Colombia ¿de Colombia? sí, sí, sí allí también saben las aventuras y desventuras más desventuras de Pepa la partera alguna teoría sobre invasión de Puente Viejo ¿no? sí, sí, sí desde luego dice Elizabeth para mí que el colgante de Pepa que le regaló Flora tiene algo que ver con el final de la serie yo de esto ni me acuerdo es un colgante que me regaló en la cárcel Flora pero tiene algo que ver con el final si no lo conocéis ni vosotros eso te iba a decir para empezar no sabemos ni cuál es el final por eso pero bueno, ¿quién sabe? ¿quién sabe? a lo mejor tiene razón podría ser porque si ahí está también será por algo claro vamos a hablar un poquito de Gregoria un poquito más no, que yo la quiero mucho, por Dios Leo pobrecita Leonor que es un cielo por favor claro ella está en el peor sitio ella le ha tocado estar en el peor lado de todos entre medias de vosotros dos primero le tocó también a José bueno, también le tocó a José que él también lo sufrió y a la pobre pues le llegan por todos los lados claro porque nadie quiere que esa pareja que ella esté con Tristan y te pregunta Susita que cómo irá la relación con Gregoria deberíamos preocuparnos ya está la gente como con los palos así preocuparse que empecemos que empecéis a salir no puedo decir nada ya lo sé Susita Susita no te puedo contar pero a ver Gregoria puede jugar un papel un poquito importante ahora porque Tristan se va a tener que agarrar a lo que sea tiene que asumir la realidad la realidad es que somos hermanos y pero bueno sabiendo un poco Tristan está enamorado de Pepa eso es su noviedad entonces le toca un papel lo que decíamos antes le toca bailar con la más es complicado lo que le toca a Leonora ahora a Gregoria hoy por ejemplo rodando con ella le decía joder pensaba pobrecilla porque claro está en una posición de se mete en una relación que el público ha visto desde el primer capítulo que sigue que no se hace suyos que conoce la historia de que él sigue ahí detrás de mí de Pepa claro se mete en medio y no es fácil y Tristan no la quiere a Gregoria es muy valiente por su parte no la quiere puede intentar quererla pero no la quiere pero no la quiere eso es importante eso es una realidad y asumir eso por parte de ella también tiene que ser jodido ella lleva lo suyo desde luego que sí